Estamos muy contentos de poder ofrecerle al público de Río Vallegos este espectáculo. Estamos muy agradecidos con el Ministerio de Cultura de Nación, que nos brinda la posibilidad de traer por segunda vez la Orquesta Sinfónica Nacional a la ciudad. Se presentó por primera vez en 1979 con una formación, no sé si es el término correcto, de alrededor de 50 músicos. En esta oportunidad tendremos 87 músicos en escena, ya que, bueno, es algo bastante más significativo. La Orquesta Sinfónica Nacional está realizando una gira por la Patagonia Sur, que comprendió las ciudades de Caleto, Libia, Las Heras, San Julián, Puerto Santa Cruz. Se va a presentar Río Vallegos y termina esta gira el día domingo 27 en la localidad del Calafate. Está dirigida por el maestro Guillermo Becerra, va a interpretar algunas piezas de Astor Piazzolla. Esto es importante decirlo porque en 1979 llega a Río Gallegos porque se habían presentado en Río Turbio. Entonces, como tenían que volar desde el aeropuerto de Río Gallegos, durante el gobierno de facto se decidió que se presenten en Río Gallegos con esta formación menor. Pero con piezas que eran permitidas en aquel momento y Piazzolla no estaba dentro del repertorio. Así que es importante destacar esto que es la Orquesta Sinfónica Nacional en libertad. Van a interpretar también Huapango del maestro mexicano José Pablo Moncayo y del neoyorquino Leonard Bernstein, la West Side History, que son danzas sinfónicas. La presentación se va a realizar el día viernes 27 a partir de las 21 horas en el salón de la Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales, Exito, en el barrio San Benito. Vamos a tener la grata presencia, el honor, para decirlo de esta manera, que la apertura la va a realizar la Orquesta de los Barrios, dirigida por el maestro María Romoso y que en realidad para los río galleguenses es un honor y es un gran placer que nuestros músicos, nuestros jóvenes puedan acompañar a la Orquesta Sinfónica Nacional. Durante horas de la tarde van a tener un encuentro entre músicos y hablarán cosas de música que es muy importante para nuestros chicos poder tener contactos con profesionales de este nivel. Así que bueno, quiero aclarar que la entrada es libre y gratuita, no hay que retirar entradas en ningún lado, simplemente llegarse hasta el Polideportivo de la Mutual, del barrio San Benito. Comienza a las 21 horas, es puntual, va a comenzar a las 21 horas, así que le sugiero al público acercarse con anticipación, es libre y gratuito, no hay localidades. Y a las 21.30 aproximadamente comienza la Orquesta de los Barrios y a las 21.30 aproximadamente comenzará la Sinfónica Nacional. A raíz de esto que usted mencionaba que van a respetar minuciosamente los horarios, ¿a partir de qué hora se encontrarán las puertas abiertas para que los interesados y todos los vecinos de nuestra localidad puedan llegarse hasta el Polideportivo? Y a partir de las 20 horas ya van a estar abiertas las puertas. Déjame también agradecer a Mariano Nadalich, presidente de la Mutual, del personal de la Caja de Servicios Sociales, que siempre nos está acompañando y que su aporte, su acompañamiento y sus ganas y su pasión por la cultura nos ayuda muchísimo para poder trabajar y traer estas propuestas a Río Gallegos. Gracias. Gracias.